Saludos, para poder desarrollar una habilidad mental y mucha inteligencia es necesario que cambiemos los patrones de pensamiento. Para esto les invito al siguiente desafío. Tenemos tres vasos de agua llenos y tres vasos de agua vacíos. ¿Cómo lograr moviendo solamente un vaso? Que queden un vaso lleno, uno vacío, uno lleno, uno vacío y que nunca queden dos vacíos juntos o dos llenos juntos. Esto moviendo solamente un vaso. Piénselo. ¿Cómo lo logramos? De la siguiente manera. Nuestro cerebro tradicionalmente está pensando en diferentes posibilidades, pero está viendo el agua y el vidrio en un solo elemento. Si podemos separarlos y ver la posibilidad de separarlos, podríamos resolver el problema de la siguiente manera. Ahora tenemos uno vacío, uno lleno, uno vacío, uno lleno, uno vacío y uno lleno. Si cambiamos nuestros patrones mentales y buscamos nuevas y diferentes formas y mejores formas de resolver, tendremos mucho más habilidad mental.